Durante la última década, el ámbito laboral ha visto crecer la necesidad de contar con profesionales que tienen conocimientos precisos en una disciplina, pero que a la vez son capaces de interactuar y relacionarse con profesionales de otras disciplinas. Este nuevo tipo de profesional debe ser capaz de atravesar las barreras sociales, culturales y económicas que influyen en su trabajo diario. Este tipo de personas deben ser lo que se denomina un profesional T-shaped, cuyas características son especialmente visibles en un profesional de los servicios. La rama vertical del AT se corresponde con la profundidad de los conocimientos de una persona en una única disciplina o sobre un único sistema. Actualmente, las carreras universitarias, salvo contadas excepciones, forman profesionales que únicamente cumplen con esta rama vertical de la T. Es lo que se denomina I-shaped Professionals. Sin embargo, como se ha dicho, se necesita que un profesional de los servicios atraviese múltiples fronteras de conocimiento, que se encuentra en su trabajo habitual. Es por ello que se necesita crecer a lo ancho en la rama horizontal de la T. Estas dos ramas también pueden verse de la siguiente forma. Cuanto más crece la rama horizontal de la T, más generalista es el perfil profesional y cuanto más se profundiza en la rama vertical, más especialista es su perfil. Un buen profesional de los servicios debe ser capaz de equilibrar ambas ramas. Veamos qué implica crecer en ambas ramas de forma independiente. Empecemos por la rama vertical. Como hemos dicho, la rama vertical implica profundidad de conocimientos o especialización. Dichos conocimientos, en un perfil lente, no se refieren únicamente a saber mucho de una disciplina, sino que también hace referencia a la capacidad de conocer en profundidad cómo funciona un sistema concreto e incluso una cultura determinada. En cualquiera de los casos, se requiere que el profesional de los servicios tenga capacidad de aplicar un pensamiento analítico y sistémico a las situaciones a las que se enfrenta y sea capaz de resolver problemas concretos derivados de su experiencia y de los conocimientos adquiridos, lo que se denomina un conocimiento funcional en al menos un sistema y de al menos una disciplina. Hasta aquí la rama vertical. Como hemos repetido ya varias veces, lo importante de un profesional de los servicios y para que se convierta en un profesional T-shaped, de verdad, es la rama horizontal. Esta rama horizontal se puede entender desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, se puede poner el foco en los conocimientos puros adquiridos por formación o experiencia o se puede poner el foco en las capacidades o soft skills del profesional de los servicios. Si nos centramos en los conocimientos puros, debemos entender que un profesional de los servicios debe tener conocimientos de más de una disciplina, IT, business, sociología, etc., y ser capaz de actuar en más de un ámbito o sistema en el que se apliquen los servicios. Frente al profesional I-shaped, que es experto en una sola disciplina y un solo sistema, el profesional T-shaped, además de ser especialista en uno de ellos, tiene la capacidad de entender las particularidades de las otras disciplinas, aunque no sea experto en ellas, y de identificar la influencia de diferentes sistemas entre sí. Si nos centramos en los soft skills o en las capacidades, competencias del profesional T-shaped, también éstas deben atravesar las barreras del conocimiento. Se trata de competencias tales como el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico, la aceptación de la cultura organizacional, la perspectiva global, la gestión de proyectos, la capacidad de liderazgo, la creatividad. En resumen, un profesional T-shaped debe tener la habilidad de aplicar sus competencias personales atravesando las barreras del conocimiento para resolver problemas en colaboración y debe ser especialista en profundidad de una disciplina y sistema.